gente bella hermosa bienvenidos a este vídeo bienvenidos a mi canal si me estás viendo desde facebook pues también seas bienvenido en esta ocasión estoy aquí para presentarte un paquete del periodo número 3 este es el paquete número 5 el paquete número 5 que está alcanzando una compra de 350 sabemos que cuando se hace una compra de 350 a tienes recompensas entonces vamos aquí las pusimos todas verdad todas las recompensas y también he puesto el bono tempranero que se termina el 19 de marzo así que si tú quieres aprovechar el bono tempranero que son estos moldes para guardar y servir pues apártalo antes del 19 de marzo también pues tiene validez todo lo demás las especiales del periodo número 3 hasta el 26 de marzo si tú quieres ordenar pues tienes que hacerlo vamos a ver qué es lo que tenemos aquí tengo esta bella hermosa vajilla de la línea mar de la mira nada más que bonita está conformada por cuatro platos grandes cuatro platos de postre y cuatro platos para sopa y cuatro tazas mira nada más que bonita de cómo se vería en tu mesa así para servir entonces son 16 piezas verdad de lo que es la vajilla y pues para complementar para que tú tengas pues todo en color blanco he puesto esta bella tetera la tetera y el salero y el pimentero verdad estos están puestos con los créditos si tú quieres modificar y a lo mejor poner otra cosa pues puedes hacerlo pues sólo puedes llamar de verdad pero pues yo diría que no como complemento se ve muy bonito todo en color blanco también tengo este bello platón que está aquí también como complemento pues puedes usarlo para servir en la mesa y pues también se puede colocar en el horno de la estufa así que es multi usos y pues es súper bonito está hecho de cerámica entonces también es como complemento aquí de este bello paquete también tengo aquí este polvo que es para poder darle brillo a las ollas este lo he puesto verdad porque el especial nos dice que podemos agarrar dos especiales y un artículo del libro y yo he escogido eso lo puedes cambiar quizá puedes poner una esponja o una cuchara o cualquier otro artículo pero yo lo he agregado ahí ya les hablé verdad de aquí de los moldes que tenemos estos moldes se los están llevando por sólo 29.95 porque han alcanzado su compra mínima de 350 entonces es un súper precio que están agarrando por su compra mínima de 350 también por el solo hecho de hacer su compra mínima de 350 ya tienen derecho a llevarse esta bella olla que es antiadherente con su tapa coladera de silicón esta se la están llevando por sólo 39.95 entonces vean una súper recompensa por hacer su compra de 350 ahora tenemos todo esto si tú compras este paquete súper lindísimo yo te voy a regalar este sarténcito clásico de tres cuartos que está aquí totalmente gratis para ti vamos a hablar de precios cuál es el valor bueno el valor es de 1200 aquí lo tenemos el valor es de 1200 y tú lo puedes apartar con sólo 133 dólares y posteriormente dar 8 pagos de 49.87 así que este paquete está a sólo 532 así como lo oye a sólo 532 que te lo puedes llevar y sólo tienes que llamar de verdad al 9 0 1 2 81 89 98 yo lo ordeno y te llega hasta la puerta de tu casa otra cosita que me hizo falta mencionarles es que los en dentro de las especiales para anfitriones tenemos también aquí este rayo rayador gira giratorio 3 en 1 verdad este es nuevecito tú no lo tienes así que tienes que llevárselo a casita también esto es por haber alcanzado tu compra mínima de 350 lo te lo vas a poder llevar a sólo 29.95 y pues ya está dentro del precio que les acabo de dar también por la compra de cualquier paquete que tú hagas te voy a estar dando un boletito gratis para el sorteo de esta bella vaporera súper lindísima mira nada más entonces te llevas un boletito gratis para entrar al sorteo así que tenemos todo esto no te parecen fenomenal te leer todas estas recompensas bueno tú puedes llevarte este paquete otro que te guste tengo en los vídeos tengo más verdad más paquetes y pues tú puedes escoger en tu conveniencia así que llámame para cualquier duda pregunta y pues también sígueme en facebook y dale like si te han gustado los vídeos y también pues suscríbete a mi canal en youtube para que te enteres de todo lo que hay desde vídeos cómo puedes utilizar tus artículos de cocina las especiales y demás así que pues espero poder ayudarte con la compra de estos paquetes y nos vemos en el próximo vídeo y 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